¿El balón va del defensa? ¡Uy, espérate! Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Majota, chicos. Tenemos ya los partidos de vuelta de estos cuartos de final de Liguilla de la Liga MX. Vamos a ver primero lo que son las alineaciones de Toluca y de Chivas antes de ver lo que es el partido. Comenzamos por Toluca. ¿Qué en portería salió lo que es? Tiago Volpi, que parece ser que hizo buen partido. Luego línea de 4 atrás con Maxi, que lo hizo también bastante bien. Federico Pereira, que por lo que veo fue Jesucristo, Superstar. Luego Juan Escobar, que también lo hizo muy bien. Y Brian García, que sin embargo fue expulsado. Ahora veremos lo que es en el partido lo que ocurrió. Doble pivote para Marcel Ruiz y Baeza, que también lo hicieron bastante bien. Meneses por izquierda en esa línea de 3 más adelantada. Luego Vega como enganche. A la derecha lo que es Juan Pidomínguez, lo hicieron también bien. Y luego en punta lo que es Edgar López. De cambios por parte de lo que es Renato Paiva. Entraron lo que es el Canelo Angulo. Luego también Orrantia. Pues imagino que por esa expulsión de Brian García habrá quitado lo que es justo a Baeza. Un centro campista. Luego Isaís Violante entrando por el de Dos López. Y luego Belmonte por Marcel Ruiz. Que bueno, los cambios tampoco surgieron mucho. Más a lo mejor lo de Orrantia. Pero el resto, bueno. Y luego lo que es por parte de Chivas. Tenemos lo que es la portería. Alcalar Rangel, que lo hizo bastante bien por lo que ponen aquí. Y luego en línea de cuatro, como siempre, con Alan Mozo, Sepúlveda, el chiquete Orozco y Castillo. Como siempre también bastante bien. Le están dando buen rendimiento lo que es a Gago. Luego como cinco centro campistas. Una locura. A ver, Alvarado lo que es por la derecha. Tres centro campistas como lo que es Guzmán, Guti y Beltrán. Y luego por la izquierda, Pavel Pérez. Y en punta lo que es Ricardo Marín. Que la verdad que este no tuvo un gran partido. Pero lo que es el resto del equipo de Chivas, sí. Luego, cambios de Fernando Gago. Pues entró lo que es el Corojo Brizuela. Kate Cowell, que sin embargo sí que estuvo bien por lo que marcan aquí. Chicharito, que entró por lo que es Marín. Pero no tuvo buena participación. Entró en el mismo 70. Luego de Mimbriseño, pero ya en el 90, junto con Fernando González. Ya estos cambios para agotar tiempo, intuyo. Y luego un poquito las estadísticas. No sé qué esperar. Imagino que habrá sido lo que es una resistencia de Chivas. Pero bueno, ahora veremos qué es lo que ocurrió. Y sí, Chivas está en semifinales, chicos. Señores, el 64% de los suscriptores se han salvado de que el Gullet Peña crudo les coma. Así que los que no estéis suscritos, suscribiros que es gratis. Y activad la cámara de notificaciones a todas, por favor. Y si os gusta el vídeo, dejad un buen like. Vamos a ver el partido, ¿no? A ver qué tal lo hicieron. A ver este Toluca Chivas, que ya digo, quedó 0-0. Pero por lo que veo, Toluca asedió la portería del Guadalajara. Pero no marcó ni uno. Y también quiero saber la expulsión de Brian García. A ver qué es lo que ocurrió. Pero vamos, pura resistencia, ¿no, Rojiblanca? A ver Chivas y a ver Toluca. Se hicieron un buen partido. Que ya digo, muchas veces, algunos 0-0 son bastante buenos partidos, ¿eh? A ver, Pavel. ¡Viene ahí! No, Marín, ese control ahí. Muy largo ese control. Muy largo ese control. ¡Uy, buen intento ahí de Marcel! ¡Joder, no, Marcel, el tiro ese! A ver, Vega. No le ha salido del todo bien, ¿eh? Era buena la intención de buscar el palo largo. Pero no. Por cierto, la afición de Toluca... Cumpliendo, ¿eh? ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena ahí, eh! Buen intento ahí de Toluca. Viene ahí ese cambio de banda. El control no tan bueno, pero al final ha salido bien. ¡Qué bien, Juampi! Pablo llega a línea final, pisa la pelota. ¿Vale? ¿Cesión? Pero ha ido... Pero vamos a ver, o sea... ¿Qué hace, Pavel? Y eso no lo ha marcado como cesión. Pero intuyo porque querría despejar y le ha salido así de mal. ¡Qué bien, Alvarado! ¡Qué bien, Alvarado! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué pena ahí! Que, por cierto, hay gente que dice que por qué va Alvarado convocado. Pero la gente que dice que por qué va convocado está viendo en la cabeza. O sea, Alvarado está siendo de lo mejor del campeonato. Y no solo de este. También del anterior y del anterior. O sea, tremendo. Tremendo. ¡Ay! Mal, tiro, mal, tiro, Marcel. Era difícil porque ya enseguida la habían salido a presionar. Y sí que veo que las líneas de Chivas están muy juntas. Eso está bastante bien, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Bien, Evolpi! ¡Bien, Evolpi! Las líneas de Chivas parece que sí que están muy juntas y están defendiendo bien. ¡Mira, mira ahí! Vale, ahora línea defensiva. Ya el centro campo también va a ir... ¡Uy! ¿Viene el mozo? ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidadito ahí, ¿eh? Y el centro campo sí que ya estaba bajando, ¿eh? Ahí se ha fiado, ¿eh? Ahí se ha fiado el mozo. Se ha confiado bastante bien. Ahí Alvarado, de primeras. A ver, Guzmán. ¡Qué bien! ¡Ay, mano! Y había mano de Marín. La alineación de Chivas es más bien para tener lo que es el control del balón y no sufrir tanto. ¡Uy, Guzmán! ¡Uy! Iba a decir Guzmán, no sé, pulga. ¡Ha intentado hacer la de Guti! ¡Pero está loco! No sé si de verdad ha sido el propio Guti el que ha hecho eso. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? La Guti niña, ¿sabes? ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Rangel, la que acaba de salvar ahí! ¡Uf! ¡Qué bien, eh, Rangel, eh! Estaba habilitado, ¿eh? Estaba habilitado. Estaba habilitado, ¿eh? ¡Qué bien, Rangel! ¡Uy, bueno, Alexis! ¡Qué bueno! ¡Uy, qué bien ahí en el corte! Nada, 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 mal el tiro. De momento, la primera mitad es asedio de Toluca, ¿eh? Pero sin premio. ¡Qué bien, Juanpi, qué bien! Mira, Juanpi me hubiera gustado verle la... Lo de Rangel en este partido está siendo una locura. Que Juanpi me hubiera gustado verle la selección. Fíjate, la convocatoria. Que la convocatoria me ha encantado, por cierto. Luego os lo dejaré, ¿vale? Al finalizar el vídeo. Pero, ¡guau! ¡Madre mía, Rangel! ¿Viene Guzmán? Nah. Viene la recuperación, man en el chut. ¡Viene Imarín! ¡Falta! Y cartulina. Acaba de armar, mi querido José. Pero falta y cartulina. Alexis Vega reclamándose con todo, mira. Él y él, mira. No, no, pero es cartulina. Es cartulina, madre mía, cómo se enganchan. Sí, ya trata de meterse también ahí. Bueno, 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 bueno. La bronca, ¿eh? Bueno la bronca. Y encima Alexis, ¿sabes? ¡Ojo la contra! ¡Ojo la contra! A la izquierda va entrando Meneses. Míralo, qué bien. ¡Ay, qué mal el tiro, por favor! ¡Qué bien la ha hecho Vega! ¡Qué bien la ha hecho Vega! ¿Cómo ha manejado los tiempos? ¿Cómo ha visto lo que es por la izquierda Meneses? Y por la derecha que también iba un compañero. Y el paso ha sido buenísimo. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, bueno, él... A ver, lo... Pero lo del pelotazo ha sido sin querer. Bueno, mozo, ey, 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 ya. Ya. O sea, esta bronca... Sí. Te puedes quejar, pero no te encajes tan así. O sea... Aunque bueno, que es producto de que están en caliente en el partido. Pero bueno. Primera mitad, ¿qué es eso? Toluca ha dominado en el juego. Pero ya digo... Rangel está siendo Dios. ¡Qué bueno! ¡Bueno, Rangel! También ahí el tiro se ha encontrado porque el tiro ha sido muy centrado. Empezando el torneo... Pero hay que estar atento, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué bueno ese pase! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, Guti! Mira, mira, mira. Ahí en la cobertura, Guti. Bien. Viene Guti, sí, señor. Míralo. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Chuta balón. Eso es. Y chuta. ¿No? ¿No chutas? Te estás durmiendo ya. ¡Claro! ¡Claro! Es que te has dormido. Y espérate aquí, el pisotón. Uy, esta es la posible... Esta es la expulsión. ¡Hostia! Vaya pisotón. Vaya pisotón. Sí. Yo creo que sí que le va a sacar la roja. Desarramos. Es que el pisotón ha ido un poco más arriba del tobillo. ¿Sabéis? El pisotón ha ido un poco más arriba del tobillo. ¡Buah! Con uno menos Toluca desde el minuto 60, ¿eh? Desde el minuto 60. Pues ahora a partir de aquí... ¡Claro! ¡Bueno! ¡Bueno, Volpi! ¡Madre mía! Sí, sí. Bien ahí. Luego también Pereira, ¿eh? Pues aquí ya Toluca... ¡Fuaf! Difícil, ¿eh? Con uno menos... Ha sido fortuito, ¿vale? Lo de... Lo de Brian. ¡Mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano de Marín! No, no. Es mano. En mano. Se hubiera anulado. Se hubiera anulado. Es fortuito lo de Brian. Quiero decir... No ha sido... ¡Pereira! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Y con uno menos va a meter presión. No me lo puedo creer con uno menos. ¡Madre mía, madre mía! Que Toluca puede... Escúchame, Toluca. Estaba yendo con todo. Con uno menos. Bueno, 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 bueno. Allá va, Juanpi. Pablo, levanta la cabeza. ¡Ay, que ha sido fortuito! No ha sido queriendo. Ha sido un lance. Pero es que el pisotón ha ido más arriba del tobillo. Le ha enganchado casi en la tibia. Y de hecho, si llega a pisar fuerte, cuidado, ¿eh? Ahí. Que una lesión de tibia y peroné te deja bastantes meses fuera, ¿eh? Sí que la roja era clara. Pero vamos, una pena, ¿eh? Porque Toluca, madre mía, cómo está jugando. Bien ahí Orozco. Ahora Alvarado. Con calma. ¡Qué bueno! No, nada. No, Chicharito. Nada, nada, nada. Ahora la banda. ¿No? Ahora Angulo, ¿eh? ¡Qué bien! ¿Juanpi? ¡No! El pase atrás a Vega. El pase atrás a Vega. ¡Qué mala ahí, Juampi! Bueno, espérate. Espérate a la contra, madre mía. Un dos contra uno. Un dos contra uno. ¡Qué bien el pase! ¡Ay, Cowell! ¡No está atento! Pues el pase no ha sido tan malo, ¿eh? Las chivas tienen que tener cuidado y concentrado. ¡Uy! Ahí va, ahí va. Ponla ya de primeras. ¡Claro que sí! ¡Esa era la sentencia! La que ha fallado el cabrón. ¡Le ha botado el balón! ¡Le ha botado el balón! ¡La que ha fallado! ¡Vaya tela, Chicharito! ¡Vaya tela! No sé lo que digo. ¡Qué bien ese desmarque para arrastrar! Bien, Maybolpi la pega mordido el balón. Ha chutado bien lo que está perdonando ahora Chivas, ¿eh? O sea, puede matar el partido a la contra y no lo está haciendo. Puede matar el partido a la contra y no lo está haciendo. ¡Qué bien! Nada, sigue. Ahí va Vega. ¡Qué bueno! No, pero claro, lo van a anular. Bueno, y lo estaba celebrando por todo lo alto Vega, ¿eh? Pero, pero el balón... ¿El balón va del defensa? ¡Uy, espérate, eh! Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Un momento. Tengo que ver la jugada aquí, ¿vale? No, no lo de la toma del fuera de juego. Ya sabemos que sí que está adelantado Vega, pero quiero saber si el balón viene precedido del defensor en vez de lo que es del atacante. Va del defensor. Pero el balón va del defensor. Pero el balón... El balón... Va del defensor. Incluso, escúchame. Viendo esta toma, así conforme está el pie, toca primero el de Toluca y luego toca el de Chivas. Pero es que conforme tiene el pie el de Chivas, iba a salir en dirección hacia Vega, ¿sabéis? A lo mejor no tan escorado hacia el área, pero sí lo que es en diagonal hacia Vega, para encarar portería igualmente. Pero para mí esto es gol legal, ¿eh? Para mí esto debería de ser gol legal. Ya digo, es el defensor. No he entendido ahí nada. La amarilla Vega es por lo de quitarse la camiseta y eso, y por alguna protesta, imagino, pero vamos. Para mí era gol legal, ¿eh? Para mí eso era gol legal. Qué bien que hay gol, qué bien Volpi, pero fuera de juego. Habían marcado fuera de lugar, ¿eh? Pero bien Volpi también, aún así, ¿eh? Madre mía, ya tenemos polémica. Ya tenemos polémica. Ya tenemos polémica. Uy, bueno, el tiro de Vega, ¿eh? Pues ranquera, ahí. Bueno, y a la contra iba Cowell otra vez. Ahí va. A la derecha, a la derecha está solo. A la derecha no lo ha visto. Le ha costado verlo. E iba Alvarado solo. Iba Alvarado solo, no lo he entendido ahí. ¿Viene ahí? A ver, Cowell. Cowell sí que está a lo que es activo, pero no le están saliendo las cosas, ¿eh? Los pases, el tema de que a veces se descuelgan una jugada porque no ha estado atento. Sí que está activo, pero le falta. Ahí va Vega. Ahí va Vega. Nada, nada, nada. Madre mía, ya había subido. Reclaman córner. Y final. Madre mía, tú váyate la eliminación de Toluca, ¿eh? Chicos, os estoy dejando lo que es aquí el vídeo de lo que es la convocatoria del Jimmy Lozano. Luego, sobre el tema del partido, de verdad, la polémica está servida, ¿eh? Porque ya digo, para mí sí que debería haber contado de ese gol. Por lo demás, en 180 minutos Toluca ha hecho cero goles. Es decir, no ha marcado ni uno solo. Chivas marcó en la ida y es lo que cuenta. No hay más. ¿Que este gol puede haber cambiado el rumbo de la eliminatoria? Quién sabe. Pero bueno.